Vuelven los corazones al muro fronterizo que separa Tijuana en México con San Diego en Estados Unidos. La convocatoria realizada a través de redes sociales y dirigida a personas de todas las edades por el artista independiente Enrique Chiu fue todo un éxito. Por tercer año consecutivo, los fríos barrotes del llamado Muro de la Hermandad fueron pintados con colores muy alegres en honor al Mes del Amor y la Amistad. Llenarlo del Muro de Corazones para que la gente vea y sienta con amor, mandar ese mensaje de amor al mundo, de lo que se ve aquí en la frontera, tratar de hacer esa unión con las personas. Chiu es el primer sorprendido con la gran acogida que ha tenido su idea, pues además otros artistas se han vinculado para participar de forma voluntaria. Normalmente como eslogan siempre usamos o decimos que el muro divide, pero con este proyecto el mural los está uniendo, entonces yo creo que está funcionando de esta manera, entonces hay muchísimos artistas, la convocatoria es muy padre y más por el mes, yo creo que es un mes bonito para demostrar el amor y la amistad que tenemos hacia los humanos. Música en vivo y todo un ambiente de hermandad rodea esta muestra artística, esto es lo que le dice al autor de la iniciativa que los cerca de 9 mil dólares que ha invertido en esta obra han valido la pena. Música Música Música